Para mí la danza es libertad y siento que puedo ser yo misma a través de ella. Mi mayor inspiración al momento de bailar es escaparme de la realidad. Para mí funciona mucho trabajar en el escenario pensando en que el público es el que va a disfrutar la danza, el que va a sentirse parte de la obra y olvidarse de lo que sucede afuera. A mí lo que me inspira es expresarme a través de la danza, echar la verdad que siento en el escenario y ver que la gente lo disfruta mucho en el guachillo. Para expresarme en la danza trato de recurrir a cosas muy cotidianas, es justo poderlo transportar a mi danza y tener como esos recuerdos que me ayuden a crear un personaje de ciertas situaciones de mi vida, ¿no? Y son cosas que me van nutriendo y que me van dando como todo un abanico de posibilidades para, dependiendo de qué tipo de personajes quiera yo crear, tener como todos estos recursos. Me inspira a crear nuevos lenguajes y obras para llegar a nuestro público de una manera distinta y por supuesto me inspira el arte. Lo que me inspira de la danza es poder expresar mis sentimientos a través de la puesta en escena y lograr que el público tenga empatía con los personajes que se interpretan y que ellos también puedan sentir y expresarse a través de las puestas en escena. Creo que yo elegí el lenguaje de la danza para usarlo como medio de expresión, como donde saco todas esas emociones, todo lo que yo soy, donde exploro como estos lugares que tal vez son muy difíciles de llegar en la vida diaria, en los sentimientos, en las palabras de la vida diaria que uno usa. Entonces creo que, sí, la danza es lo que yo elegí para expresarme.